Amigos cuberos, hoy les voy a hablar acerca de estos dos cubos que los recibí hace poco Este es un Aochon GTS-M de Moyu y este es un Aoshi GTS-M igualmente Ambos cubos son demasiado rápidos, se sienten muy estables El plástico es demasiado suave, los imanes son suficientes Y no creo que necesiten más, voy a ir más a fondo en cada cubo Creo que es importante mencionar que viene en las cajas, en el GTS 5x5 viene el cubo y viene junto con unos papeles Viene con unas tarjetas de Moyu que ya todos conocemos Un instructivo que no sé dónde creo Un instructivo e imanes de repuesto No viene marcada la bolsa, yo la marqué porque ya tengo demasiados El 6x6 es prácticamente lo mismo Solo que los imanes son diferentes debido a que no son del mismo tamaño en cada parte del cubo Porque se utilizan 150 imanes y aquí podemos ver que los de la izquierda son más pequeños que los de la derecha ¿Qué tipo de lubricación usé en cada uno? ¿Y qué tensiones tengo? En el 5x5 está relativamente apretado Comparado a como me venía el cubo Y el 6x6 está un poco más flojo Porque venía lento, este venía muy rápido y este venía lento Entonces ¿qué hice para cada cubo? Muy bien, en los tornillos utilicé Steren En los tracks utilicé Weasley Y en el exterior utilicé Silica Cabello A pesar de que no es considerado como un lubricante en sí Sé que está hecho a base de lubricante y alguien me lo recomendó Y lo probé y me enamoré del lubricante A pesar de que lo deja con un sonido bastante feo Este, creo que queda muy bien el cubo Eso utilicé en ambos Aunque en este utilizo un poco más de Weasley Porque, les digo, después de limpiarlo venía demasiado rápido Y este era rápido de naturaleza Entonces, simplemente le añadí un poco más Y quedó perfecto Primero que nada, voy a argumentar mi postura Sobre que son mejores que los de Kiji Voy a ir con el 5x5 Lo voy a comparar con este Que es un Wish Run de The Cubicolack Por lo tanto, es magnético Este cubo era muy bueno Me duró un año como main Solo que venía demasiado rápido y se sentía muy seco Eso lo noté en todos los Wish Runs que he probado recién salidos de la caja Lo cual no me pasó con este cubo Luego, la larga Este se empezó a dañar mucho con cualquier golpe El plástico es muy poco resistente Por lo que es que los Square One se rompen tanto Así como el Weeji 7x7, el Wuhua Y creo que tengo entendido que el Shadow también Yo con los cubos de muelle nunca he tenido ningún problema Que se rompen las piezas Excepto con el GTS V1 Pero ese creo que era más por el mecanismo que por el plástico Hablando del plástico En los de Kiji Ningún lubricante parece quedarle bien Todos lo arruinan Es que no quiero decir arruinan Pero ya lo dije Lo arruinan porque lo vuelven demasiado lento Y el plástico como que lo suavisan demasiado Y pierde lo que antes era Si te gusta como estaba salido de la caja Yo te recomendaría que le echas un poco de maru y nada más Porque les digo Los lubricantes dejan el plástico como muy pegajoso Esa es mi percepción En Muelle no pasa lo mismo Muy simplemente El lubricante hace lo que tiene que hacer Lo deja rápido Te lo suaviza Y nada más El plástico no cambia realmente A excepción de que Noté que en estos cubos Viene como mate la textura del centro De los centros No tanto como un Wario Pero si es diferente a la de los demás En el 6x6 No tengo un Shadow M Pero creo que ya dije todo El Shadow M Los imanes casi no se sienten nada Los imanes del Shadow Para mi realmente son un asco En este en cambio Se sienten fuertes en los exteriores Aquí son perfectos Y aquí un poco fuertes Pero creo que son las capas que menos giras Y en las que más estabilidad necesitarás Cuando haces por ejemplo Un algoritmo de paridad Creo que este es el mejor cubo De 6x6 En el que he podido hacer una paridad Bien Tengo este Para compararlo Es un Yuxin 6x6 Red Creo que era Con Resortes del 5x5 Ya ni siquiera me acuerdo bien De la modificación Este cubo Cuando me llegó Yo sabía que Iba a superar A mi actual main Que era el red Por mucho ¿Por qué? Porque este no tenía imanes Y yo ya estaba muy acostumbrado A los imanes en todos mis cubos Desde el Squareware Hasta el Megamix Intermediario De 2 a 7 Y este ya tenía mucho uso Entonces ya se sentía seco Ya se sentía No lento Pero lo seco Hacia que ya no fuera Tan satisfactorio el giro Este en cambio Es demasiado suave Entonces así está Como ya dije Los imanes no necesitan Ni ser Más fuertes O más débiles Son Suficientes En el 5x5 Se sienten Bien aquí Y aquí son un poco fuertes Y lo giras lento Pero cuando giras rápido Solo sabes que están Haciendo su parte Ni siquiera te das cuenta Que están ahí Yo solo diría Que comparado a Kiji Moju es 100% mejor En los cubos que acaba de sacar Es la competencia directa Y creo que Han ganado la batalla Si quieren comprarlos Definitivamente comprenlos Están un poco caros Creo que están en 40 dólares Y están en 45 Pero valen 100% La pena para mí No hay forma De que sean Mejores Si tienen alguna duda Recuerden que me lo pueden dejar En los comentarios Yo trataré de responderla Y Hasta la próxima No se les olvide Suscribirse